Antes de continuar con este video te recuerdo que aún hay un sorteo vigente de 15 mil pavos. Para participar lo único que debes de hacer es suscribirte con la campanita de notificaciones activada. Posteriormente mándame las capturas de pantalla de que hiciste estos pasos a mi página de Facebook que el link está acá abajo en la descripción. ¿Qué onda cracks? Aquí les saluda a los amigos Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite. En el cual hablaremos acerca del evento que llegará en un futuro al juego. Así que vamos con lo realmente interesante. Ya estamos en el momento exacto de esta novena temporada para que llegue el evento. Ya que si Epic Games sigue el patrón de la mayoría de las temporadas el evento es casi por estas fechas. Pues bien si eres una persona que ha estado atento a todo lo que sucede en el universo Fortnite. Probablemente ya tengas una idea de que sucederá. Pues hace algunos días se filtraron algunos audios que muchos youtubers ya dieron a conocer. Además de eso tenemos el acontecimiento del monstruo que salió del área de pico polar. El cual de hecho ha dejado algunas huellas a lo largo del mapa. Algo importante a recalcar es que el acontecimiento más reciente de este monstruo. Es que destruyó un poco del cableado del área de Balsabotín. Lo interesante es que tan solo hay una huella en este lugar. Es como si apareciera y posteriormente se fuera a otro lado. Casi como si esto fuese magia o una especie de teletransportación. Es aquí cuando las cosas comienzan a cobrar sentido. Ya que desde el inicio de esta temporada prácticamente Epic Games nos ha dado algunos guiños de lo que sucederá más adelante. Recordarás que en el inicio de esta temporada número 9. Fui tal vez el primer youtuber de habla en español. Que habló acerca del evento de Stranger Things. Y si no me crees aquí te dejaré el link del video en la descripción. Y en pantalla te aparecerá una tarjetita. Pues bien, yo me basaba en el hecho de que en el área del centro comercial colosal. Había una tienda que aparecía en el trailer de Stranger Things. Pues bien, si no conoces de esta serie te meteré un poquito en situación. Resulta que en esta serie las personas abren una especie de portal a otra dimensión. Y de esta manera entran unos monstruos a los cuales ellos les llaman demogorgón. Si eres una persona que ya está viendo la serie y está diciendo. Drums, no mames, pero hay muchas cosas más que explicar. Ok, toma en cuenta que solo estoy explicando a grandes rasgos. Ya que no tengo tanto tiempo como para explicar dos temporadas de esta serie. Pero bueno, volviendo al tema del video. Resulta que hace unos días se publicó un trailer más de la tercera temporada de esta serie. En el cual podemos ver que la aventura de todos los personajes seguirá en torno a estos monstruos. Los cuales de alguna manera consiguieron quedarse en el mundo. Ya que ellos en la temporada anterior cerraron el portal. Para las personas que son bastante observadoras y vieron este trailer. Podrán darse cuenta de esta parte que te estoy mostrando en tu pantalla. Y es que yo lo comencé a examinar detenidamente. Ya que realmente al ver el pie de esta bestia. Se parece muchísimo a las huellas que están quedando en el mapa de Fortnite. Y las cosas siguen ocurriendo de tal manera que cada vez pienso más y más que de hecho. El evento de esta temporada estará relacionado con la serie de Stranger Things y su tercera temporada. Y es que anteriormente Epic Games ya ha hecho crossovers con algunas películas. Tal es el caso de Ralph el Demoredor. John Wick 3 y de igual manera Avengers. Que llevan dos ocasiones que sacan modos de juego especiales debido a esta película. En el caso de Ralph el Demoredor. Tan solo sacaron un trailer en el área de lo que anteriormente era Carretes Comprometidos. Y en John Wick de igual manera tuvimos un modo de juego de tiempo limitado. Sin embargo. En este juego nunca hemos visto como tal un evento. Con evento me refiero a algo que suceda totalmente en vivo. No a un modo de juego de tiempo limitado. O tan solo a un trailer que se proyecte en algún lugar. Y es que para las personas que ya hemos visto esta gran serie. De hecho. La historia de Fortnite Battle Royale. Puede acomodarse de alguna manera a los sucesos de esta. Es aquí cuando yo les pregunto. ¿Creen que lo que anda merodeando por el mapa de Fortnite Battle Royale. Es un demogorgón? Es decir. Esta bestia que estás viendo en tu pantalla. Y es que por si fuera poco en los archivos del juego. Ya se han agregado carpetas con este nombre. Llamado Demogorgón. No creo que realmente vayan a meter un personaje o skin. Para jugar en el juego con este aspecto. Así que lo más probable. Es que sea la bestia que está suelta en el mapa. Además de esto. Se han agregado algunos archivos. Con nombres de los personajes de esta serie. Y debido a toda esta situación. Hay personas en la comunidad de Fortnite. Que comenzaron a crear conceptos de skins. Basados en la serie de Stranger Things. Y te estoy mostrando uno en pantalla. En este mismo momento. Gente. El inicio de la tercera temporada de esta serie. Es el 4 de julio. Y quiero que recuerden muy bien esta fecha. Y la marquen en sus calendarios. Ya que de hecho cae un día martes. Y regularmente el juego se actualiza por estas fechas. Fácilmente Epic Games. Podría decidir actualizar el juego por estos días. Para así llevar el evento a cabo unos días después. Como es costumbre en los días sábados. Es decir. El día 8 de julio. Quiero recordarles algo muy importante. Y es que esto último que estoy diciendo. Es tan solo especulación mía. O teoría mía. Ya que no hay ninguna fecha confirmada. Pero les estoy dando un aproximado. Basándome en lo que está ocurriendo en el mapa. Y en las fechas que tiene esta serie. Cracks. Ya estamos a nada de iniciar. La semana número 7 del pase de batalla. Y si el evento se lleva a cabo en las fechas que le di. Sería nada más y nada menos. En el transcurso de la semana número 8. Por lo que de hecho. Todo esto no es tan descabellado. Por supuesto me gustaría ir al respecto. Sus opiniones acá abajo en los comentarios. Gente recuerden que si este video les gustó. Me ayudaría muchísimo que me regalaran un buen like. Y que lo compartieran con todos sus amigos. Ya que de esta manera. Ellos también estarán informados. De todo lo que sucede en el universo Fortnite. Pues bien. Ya saben que yo soy Drumsticks. Nos vemos en un próximo video o stream. Y ya sin nada más que decir. Pues ahí. Se lo lavan.